Las Backrooms están desapareciendo. Eso es lo que nos ha mostrado hoy GamePixels en su nuevo vídeo y realmente nos ha dejado los pelos de punta. Y es que hoy voy a enseñarte cómo desaparecen las Backrooms. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Al final del vídeo de GamePixels, en el que vemos a esta chica que parece entrar a las Backrooms de una forma bastante sencilla, se convierte en una película de terror. Mientras está siendo perseguida por bacteria, el cual, pues veréis más información en el vídeo que publicaré esta noche en YouTube, le lleva directamente a una habitación sin salida donde no tiene ningún tipo de escapatoria y parece ser que pues su vida va a acabar. Pero justo antes de que llegue la bacteria, todo empieza a desintegrarse. Saqué la conclusión de que parece ser que Asin que está eliminando sus errores y haciendo desaparecer las Backrooms. Material de pesadillas.